Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Bueno, pues el día de hoy despertamos súper temprano porque se llegó el día de hacer esa pruebita, ese examen que dicen que es el peor en el embarazo, ¿ok? Es la pruebita para detectar pues si tenemos diabetes gestacional, ¿ok? Ahorita se me olvidó el nombre, profesional, ¿ok? Se me olvidó, curva glicémica, ¿ok? Algo así, se me olvidó sinceramente, es muy temprano, así que ahorita todavía no estoy pensando. Hoy pues se hace un poquito de frío aquí en Piracicaba, pero ya alrededor de las 9, 10 de la mañana empieza a hacer mucho sol. Así que pues ya estamos aquí en los laboratorios que se llaman Predilab. Ya tomé de hecho pues mi papelito, aquí mi seña, soy la número 24. Ahorita hay pocas personas, no son muchas porque es muy temprano, son 6 y media de la mañana. Entonces, vamos a ver si es cierto. Tengo otra amiguita, ella se llama Jaque, ella hizo la pruebita y dice que no es muy feo la prueba. Lo que pasa que el juguito, el líquido que estás en tomar es muy, muy dulce, ¿no? Y bueno, estoy en ayunas, 8 o 9 horas más o menos. También otra cosa, la pruebita dura alrededor de 2 horas, así que voy a estar aquí unas 2 horas esperando, ¿ok? Y pues vamos a ver qué sucede, ¿ok? Así que vamos a entrar porque ya casi es mi turno. Ok, amigos, pues como ya vieron, ya me tomé todo el líquido y te dan un tiempo estipulado para que te tomes ese líquido. Entonces, me dijeron, te lo tienes que tomar en 5 minutos, ¿ok? Y te dan la recomendación, te dicen, bueno, puedes taparte la nariz, ¿ok? Y no respirar, tomarte la mitad, dar un respiro y después tomarte la otra mitad. Pero tranquila, tienes 5 minutos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me lo tomé como si hubiera sido cerveza. Así, todo, 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 todo. Sinceramente, el sabor no es tan malo, ¿no? Lo que pasa es que es muy, pero muy, muy dulce. Yo creo que dicen que la prueba es un poco pesada. ¿Por qué? Porque aparte de lo que nos tomamos, los 500 mililitros, nos sacan sangre. Nos sacan sangre tres veces. La primera, que es en jejum. Después te tomas el líquido. Después te sacan otra prueba de sangre. Y al final, otra prueba de sangre. Entonces, son tres veces. Tengo que estar aquí durante dos horas. Yo aquí ya me instalé. Es un sillancito súper cómodo. Entonces, vamos a ver. Justo ahora estoy leyendo lo que es el consentimiento informado, ¿ok? Donde, pues, vienen todas las informaciones. Y ahí te dicen que tienes que tener, pues, un ayuno de 8 a 12 horas. Te explican también lo que, pues, te van a hacer. Que te van a retirar tres veces una prueba de sangre. Que tienes que tomar el líquido, ¿ok? Que es muy dulce. También te explican que en caso de que tú vomites después de media hora de haber ingerido el líquido, que lo que se hace, simplemente se suspende todo y te arregendan, ¿ok? O sea, no puede continuar como si nada. Te explican sobre algunos efectos secundarios, como por ejemplo, náuseas, un poco de mareo y elevación de la glucosa. ¿Ok? Entonces, pues, es eso. Ahorita ya pasaron unos 10, 15 minutitos. Lo único que queda en la boca es así como que, oh, un sabor súper raro. Y sí, están náuseas. De por sí que estoy ahorita en el séptimo mes y me regresaron las náuseas, ¿ok? No he vomitado ningún día. No he vomitado ninguna comida. Lo único que sí es que despierto con muchas, muchas náuseas. Igual para la broma en los dientes es algo horrible, es una pesadilla. Pero de ahí no pasa. Después tomo leche, tomo cualquier cosa y se me pasa, ¿ok? Pero pues vamos a esperar aquí otra... Unos 15 minutos para la segunda retirada de sangre. Después regresamos aquí media hora y vamos por otra retirada de sangre. Son tres. Lo bueno que mis venas son muy buenas, son muy resistentes, son gruesas. Se ven súper perfectas, ¿no? Entonces no hay tanto problema de que mi vena se infiltre o así. Estoy súper tranquila, ¿no? Lo malo es que como tarda mucho tiempo este examen, yo comienzo a dar aula a las 8 de la mañana. Entonces ya tuve que cancelar. Otra clase la tuve que reagendar, ¿no? Ahorita que estoy aquí apetecando con ustedes y que ya me tomé el líquido, el día se está moviendo mucho dentro de mí. Yo creo que porque es mucho dulce y está así. Pobrecita. Ok, amigos, pues ya vinieron a retirarme de un nuevo sangre. La primera vez fue en el brazo izquierdo. Y ahora fue en el derecho. Al comienzo del video les había comentado que la prueba, la segunda retirada de sangre la hacen a la media hora y no, es a la hora, ¿ok? Así que ahora me voy a esperar otra hora para la tercera y última extracción de sangre. Y es la última y ahí sí, podré irme a casita. Así que tengo una hora todavía para dormir. Sientí tan rico en la extracción de sangre porque me la hicieron aquí acostadita. Así, súper tranquila, súper relajada. Pero ni en mi casa estoy así. Ok, amigos. Pues yo ya salí. Ya llevé los tres piquetitos aquí en los brazos. Y pues antes de salir, vean, me dieron galletitas y me dieron leche o café, todo lo que yo quiera, ¿ok? No tengo de qué quejarme. El atendimiento, sinceramente, aquí es excelente. No me quejo absolutamente de nada. Todavía dormí. Y me dieron un sillón donde pudiera dormirme. Y estoy aquí, pues voy a tomar leche, té. No sé si voy a tomar otra cosa. Porque mi ginecólogo me prohibió tomar café, ¿ok? Entonces yo creo que solamente con leche, 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 leche. Y pues vamos a desayunar. Pero aquí, en este laboratorio, pues vean las maquinitas que hay. Bueno, como les decía, ya estoy con mis panchecitas, la leche. Y ahí están las maquinitas. No me voy a mover de aquí hasta que termine. Y pues bueno, esa es la aventura de la dichosa pruebita de la curva glicémica. Creo que lo peor son los piquetes. Porque el líquido está muy dulce, sí, pero no es tan, 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 tan malo, ¿no? Lo peor son los piquetes, que son tres, tienes que esperar, una náusea. Pero es solamente eso, ¿no? Entonces ahora tengo que esperar unos días para que me entreguen los resultados. Pero pues es eso. Así que pues espero les haya gustado este video, ¿ok? Algo más sobre lo que pasa a una embarazada. Así que chicos, los veo en el siguiente video. Amigos, aprovechando que estoy esperando Uber. Aquí atrás de mí, pues, están los laboratorios. Y justamente en frente de los laboratorios, aquí, toda esta parte, ¿ok? Es donde, pues, está el hospital Santa Casa de Piracicaba. Está enorme, ¿ok? Y pues será justamente ahí donde va a nacer mi hermosa nena. Donde va a nacer Lía, ¿ok? Y aquí, en este edificio que está justamente ahí, que no se ve muy bien, ¿ok? Es donde yo tengo las consultas con el ginecólogo. Y pues bueno, no me preocupo mucho porque el hospital está a 10 minutos de mi casa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta nena. Porque, pues, yo quiero que sea parto normal, ¿no? Ya me estoy súper preparando para que sea parto normal. Según yo, ya le dije a mi ginecólogo que no quiero anestesia. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué pasa el día. El día, el día que de verdad, Lía ya quiera salir de la pancita de mamá, ¿ok? Así que, chicos, pues, me vuelvo a despedir, ¿ok? Nos vemos. Ya tomé cafecito. Ya volví a la vida. ¡Nos vemos!